Yo soy Dave Mejía, agente de la DEA infiltrado en Centroamérica Air. Mi misión es desmantelar la organización de ilusión. Hace un par de años estoy detrás de ellos. Estoy muy cerca de lograr mi objetivo. Pero yo llorando a cadena, está poniendo en peligro mi misión. Porque no voy a poder protegerla. Gracias.